En este momento vamos a hablar nada más y nada menos que con el anfitrión, quien armó todo esto, que es el intendente de esa ciudad, Rodrigo Brizuela y Doria. Rodrigo, acá te saluda Nahuel en Radio Rebelde Capital Federal, ¿cómo estás? Hola Nahuel, buen día, buen día para vos, para los chicos de Estudios, buen día para toda la audiencia de la radio. Gracias, igualmente así. ¿Cómo está el clima? Primero, si acá está con mucho calor, así como está todo. Y la rioja es calurosa, la rioja es muy calurosa, es un calor seco, hoy está pronosticado 38, 40 grados acá en Chilecito, y la rioja siempre, la capital siempre tiene 4, 5 grados más que Chilecito. Así que bueno, vamos a vivir un día caluroso hoy, pero bueno, estos días, ayer, antes de ayer, el cerro Famatina, que es el cerro que nos da vida a nosotros, que está al ladito acá del departamento Chilecito, o sea, pertenece una parte del cerro al departamento Chilecito, es un cerro que ayer estuvo, que granizó, que está todo nevado, o sea, no nevado, sino granizado, y de todas las cumbres blancas, y nosotros lo divisamos porque estamos al ladito, pero eso se refresca un poco por la noche, pero realmente es un clima, en verano es caliente, y acá al lado del cerro, en invierno, se pone bastante fresco. Muy bien, ahí está. ¿Qué podés contarnos entonces? Fuiste el anfitrión como intendente que armó todo lo que sucedió a esta capital alterna, que recibió toda la comitiva. Bueno, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo fue todo? donde no solo el presidente tuvo reuniones importantes, sino que gran parte de los ministros también, bueno, hicieron reuniones separadas en su trabajo cada uno, ¿no? Me imagino que dijo mucho, ¿no? Sí, totalmente, Nahuel. ¿Me escuchás bien, Nahuel? Perfecto, perfecto. Ah, bien, bien. No, la verdad es que muy bien, muy bien. Lo vivimos realmente con mucha expectativa, la visita de nuestro presidente y de todo el gabinete nacional, no todos, pero la mayoría de los ministros estuvieron acá, armamos agendas con los ministros del gobierno de la provincia, por supuesto, el gobernador Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de Rioja, estuvo, por supuesto, encabezando todas las acciones junto al presidente y, por supuesto, iba acompañándolos como anfitrión de acá, el jefe comunal del departamento Chilecito. Los ministros llegaron un día antes que el presidente y ya desplegamos una agenda que tenía que ver con los ministros provinciales y con los secretarios del Ejecutivo Municipal, en donde ya habíamos presentado algunos proyectos importantes para ponernos a consideración de los programas que tiene Nación, como Argentina hace, como Argentina hace dos, como todo lo que tiene que ver con proyectos de obras públicas, de infraestructura, de viviendas, lotes con servicios, proyectos de polideportivos, en donde el ministro Lámen, la verdad que le ha gustado muchísimo, el trabajo que viene desarrollando el municipio de Chilecito en la fase deportiva, con el arreglo del polideportivo, con obras importantes que se están realizando y, por supuesto, las cuales nosotros lo hemos llevado a que las visite y que nos pueda dar una mano para la culminación de esas obras, ¿no? Tenemos también obras importantes como el camino de la Rioja a Chilecito, a través del cerro, que es el Velasco, que nos separa, que es una obra que viene de hace varios años y que ahora se empezó a trabajar de nuevo para la culminación de ese camino. Hemos recibido también, el 4 de febrero se abre la licitación internacional con el nuevo hospital regional que se va a construir en Chilecito, que eso ya es una realidad y es una obra también que nuestro presidente ha decidido que también se pueda hacer, es a través de Fonplata, que es un organismo internacional. También tenemos el programa PROMEBA, que por primera vez llega a nuestro departamento. Hemos trabajado muchísimo con toda la gente de nuestro gabinete para que ese programa, que es un programa de abordaje territorial, pueda llegar al departamento de Chilecito y pueda hacer en barrios que no tienen infraestructura como veredas, cordón cuneta, electrificación, ese programa trae todo un abordaje territorial que te hace acceder a los servicios, a todos estos servicios que son básicos para la comunidad, ¿no? Croacas también incluido, Asfalto. Y la verdad es que se ha trabajado mucho ese día que han llegado los ministros con todos los programas que ya habíamos presentado, los proyectos que habíamos presentado, y también, por supuesto, con los intendentes de los distintos departamentos de la provincia que también han llegado a Chilecito para gestionar y ver cómo estaban sus proyectos, los proyectos que los intendentes habían presentado. El presidente llegó el martes a la tarde a Chilecito, que por supuesto lo fuimos a recibir junto con el gobernador y junto con los ministros, y ha tenido, hemos visitado la casa natal de Joaquín Víctor González, que es a Mayuasi. Hemos visitado la estación 2 del cable carril. Te cuento, Nahuel, para que sepas, el cable carril es una obra de Chilecito, una obra que se hizo en 1903, es el más largo y el más alto del mundo en su momento cuando se inauguró fue así, y lo ha visitado, con ese cable carril se hacían las estaciones de mineral del Famatina, del centro Famatina, ese cable carril tiene nueve estaciones, que llegan a una altura de 4.500 metros aproximadamente, la última estación que es la nueve, y con eso se bajaba todo el mineral hasta la estación 2. En la estación 2 se dividía, iba a los hornos de fundición un cable carril, y el otro bajaba la estación 1 para todo lo que era el reaproveciamiento de las cosas que le hacían falta. Pero es una obra emblemática que ha quedado en Chilecito y que hoy, por supuesto, es algo que nosotros mostramos al resto del país. Lo ha visitado el presidente, ha visto la belleza que tiene este cable carril, esta obra tan emblemática para nuestro departamento, y también, bueno, después fuimos a todo lo que ha sido la reunión de Capital Alterna, que se hizo en un hotel de Chilecito, y en donde, por supuesto, le hemos agradecido. Le hemos agradecido al presidente su presencia, la presencia de todo el gabinete federal. La Rioja es una provincia que ha aportado mucho por el federalismo a nivel nacional, con todos sus caudillos y con gente que ha dejado la vida en esta lucha, para tratar de crear igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, ¿no? Esa igualdad de condiciones que permiten que un chico pueda estudiar, que la gente pueda tener acceso a la salud, que pueda tener acceso a una vivienda digna, que en esta Argentina federal, que todos seamos considerados de la misma manera. Y el presidente tiene esa visión, nuestro gobernador, Ricardo Quintero, tiene la misma visión, y por supuesto nosotros la compartimos, y queremos que esta Argentina sea un camino de desarrollo con igualdad de posibilidades para todos. Se está, entonces, como estás contándonos, en buen camino para ampliar la Argentina federal, pero hay mucho trabajo por delante, ¿no? Hay mucho trabajo por delante, y te lo digo desde acá, desde Capital Federal, donde realmente conocemos poco, ¿no? Como me da culpa, realmente conocemos poco de nuestras provincias argentinas, pero bueno, se está en un buen camino y hay mucho por qué trabajar, ¿no? Hay muchísimo, por lo cual trabajar, Nahuel, la verdad que nosotros somos conscientes de que tenemos que trabajar todos juntos, todos juntos, porque la Argentina es una sola, y no tan solo la Rioja, nosotros tenemos distintas dificultades. Yo te cuento, por ejemplo, para que sepas que la Rioja, a pesar de ser la provincia que menos agua de superficie tiene, es la primera productora de aceituna en el país, es la tercera en producción de vid, y la tercera en producción de nogales. En esta Rioja árida, en donde el 85%, somos electrodependientes, en donde el 85% del riego de la finca es con perforación, por ejemplo, para que podamos seguir desarrollando nuestra producción, necesitamos tener una energía diferenciada, teniendo en cuenta que San Juan, Mendoza, tiene el 85% de agua de superficie, con un costo de casi nada para el riego de sus cultivos, porque el agua les llega a sus predios. En cambio, acá el riojano tiene que perforar 120, 180 metros para poder sacar el agua de su suelo, y eso necesita energía, y la energía para nosotros es fundamental para poder desarrollar nuestra actividad productiva. Entonces, tenemos que tener una energía diferenciada para poder seguir produciendo de la mejor manera. Y esas son las cosas que nos hacen falta a esta Argentina, que miremos en lo profundo y que digamos, che, bueno, a la Rioja le hace falta esto, y tenemos que trabajar para que le pongamos una mano a la Rioja, y a San Juan qué le hace falta, tal cosa, qué le hace falta a Buenos Aires, a la parte urbana de Buenos Aires, y si le hace falta esto, bueno, trabajemos todos juntos para que el desarrollo sea armónico, y para que no tengamos, para que los chicos de la Rioja, yo te puedo decir que la Rioja es una provincia por ahí de mucho éxodo, éxodo durante muchísimos años, hacia otros lugares buscando fuentes laborales, hacia Buenos Aires hace mucho tiempo, pero hoy sigue habiendo éxodo hacia el sur, en donde en el sur, por supuesto con las empresas petroleras, la gente gana sueldos grandísimos que la Rioja no los puede cobrar, y se van, nuestra gente se va buscando esa oportunidad, y el presidente ha sido claro en el mensaje de esta Argentina Federal, él no quiere que haya migración de gente, que la Rioja no se pueda desarrollar en su lugar, que el catamarqueño pueda tener lo que le hace falta en su provincia, y que todos podamos vivir en la provincia en donde nacimos, o donde queramos, pero que no sea por una cuestión de busca de oportunidades, de las oportunidades, tienen que estar al alcance de la mano para toda la gente de todo el país. Rodrigo, ¿cómo impactó y cómo está impactando la pandemia y el coronavirus, tanto en la Rioja como en tu ciudad, si decirlo? Y nosotros, la verdad que se trabajó mucho, Nahuel, con el tema COVID. La Rioja fue una de las primeras provincias que empezó con picos de la capital, porque el interior se mantuvo sin contagio mucho tiempo. Nosotros después de seis meses empezamos, tuvimos el primer caso de COVID, porque hicimos un cierre realmente muy importante en el departamento, pero no un cierre total, un cierre restrictivo, sino un cierre con educación, con precaución, en donde los camiones que ingresaban a Chinecito, que es una ciudad bastante importante, un departamento de 65.000 habitantes, los controlábamos, los seguíamos, le proporcionamos a todos los camineros que tenemos, por supuesto, un mensaje de camineros de todo el país, en donde en Chinecito se les hizo, en la entrada de Chinecito se les hizo una playa de estacionamiento, con baños, con duchas, con agua caliente, con carpa comedor, en donde se les llevaba la comida a todos los camioneros, porque como no se los dejaba bajar en la ciudad, les proporcionábamos la comida afuera para cuidarnos a ellos y para cuidarnos nosotros. Y bueno, después cuando entró en el departamento de Chinecito, el primer caso de COVID, se empezó, por supuesto, como pasa en todos lados, y esto no es culpa de nadie, se empezó a desparramar y llegamos al pico, lo pudimos controlar, bajamos inmediatamente con un gran programa de detectar que realizamos, y hoy estamos en una situación en donde cinco días, cero casos, nos aparece un caso, cuatro días de cero casos, nos aparecen dos casos, o sea, está bastante controlado, no tenemos restricciones, sí tenemos la normativa de siempre del uso del barbijo, la distancia social, el lado frecuente de manos, pero la gente está pudiendo trabajar y llegar sus actividades de manera normal. No tenemos, la provincia de La Rioja tiene un cierre nocturno, lunes, martes, miércoles y jueves hasta la una de la mañana, viernes, sábado y domingo hasta las tres de la mañana de la madrugada, para evitar lo que son las, todo lo que son las fiestas clandestinas, pero gracias a Dios está bastante controlado el tema COVID hoy, la provincia de La Rioja. Bueno, bien, nos alegramos realmente. Chilecito es también, obviamente, se sabe un lugar donde muchos turistas visitan año a año, por, bueno, ya describiste varias de las atracciones que tiene. ¿Cómo anda el tema del turismo? ¿En qué porcentaje están? Bueno, ¿cómo viene todo eso? Muy bien, la verdad que muy bien, hasta esos días anteriores de la visita del presidente veníamos con una ocupación de poliado hotelera del 60, 70%, Chilecito es un destino turístico muy importante en la provincia, no tan solo por el cable de carril, sino por las villas que tiene la ciudad de Rafa Matina, Vuelta al Pique, y de acá, cerquita está Talampaya, que es el Parque Nacional Talampaya, está Villunión, está Laguna Brava, que es una importante laguna que está en la zona de la Cordiana, que se ingresa por el lado de Vinchina, pero es el nexo chilecito entre Villunión, Villacastel y Vinchina, que son departamentos de acá vecinos, en donde se puede hacer un concedor turístico importante, ¿no? Y bueno, tiene muchas bodegas para la elaboración de su vino, de un vino que es apreciado no tan solo en el país, sino en el mundo, aceite de oliva, las nueces tan típicas de acá, ¿no? Por supuesto, y una gastronomía importante. Hemos tenido una visita turística bastante importante en este tiempo, y la verdad que muy contentos, muy contentos porque creemos que el turismo hoy va a ser este turismo interno, este turismo entre nosotros, entre los cordoneses que vengan acá, nosotros ir a Córdoba, entre provincias vecinas, que no tengamos que hacer tantos kilómetros y que realmente va a ser una oportunidad única para que nos conozcamos entre nosotros. Así es. Bueno, Rodrigo, sí, Rodrigo, estamos hablando con el intendente de Chilecito, y le cuento a la gente de aquí, de Capital Federal, que bueno, que por ahí está hablando de la Argentina Federal, que nos llegan tantas noticias. Rodrigo, vos tenés a tu hermana Inés, que es la intendenta de La Rioja Capital, y tu hermana Inés, que es intendenta de La Rioja Capital, se da algo llamativo, ¿no? Un poco como el caso de los hermanos Pinedo, un poco casi por el caso de los hermanos Pinedo que acá conocemos, que ella es de la UCR y de la Alianza Juntos por el Cambio, ¿no? Vos sos peronista y ella es de la UCR, cada uno es su intendente, pero bueno, igual ella estuvo, ¿no? En la delegación en Chilecito, trabajando codo a codo, ¿no? Y apoyó esta llegada. Sí, por supuesto, ella estuvo presente acá. Mi hermana es intendente de Capital, yo la amo, la adoro. Por supuesto, tenemos visiones distintas en la política, ¿no? Ella, yo te puedo decir más, Nahuel, toda mi familia es radical, todos ellos han sido radicales. Yo no soy judicialista por adopción, sino que yo digo que tengo más valor porque soy judicialista por elección. Yo nunca había participado en política, pero siempre tenía más afinidad con esta modalidad, con lo que propone nuestro partido judicialista, que buscar el bienestar de la gente y la justicia social, ¿no? Y yo lo digo con orgullo, de una familia radical que yo haya elegido ser judicialista, lo hice por elección y no por adopción, este, y realmente estoy orgulloso de esa situación. La adoro a mi hermana, es una persona muy inteligente, muy capaz. Yo siempre digo que está en el lugar equivocado, pero ella ha acompañado la llegada del presidente porque sabe que es una oportunidad histórica para la provincia de La Rioja, para nuestro departamento, para Chilecito, y el presidente ha sido claro en su mensaje. Él no viene a dividir, viene a unir. Acá no se pregunta de qué sector político sos, ni cómo llegaste, ni nada por el estilo, sino el que tenga ganas de sumarse y de trabajar para que entre todos podamos construir esta Argentina federal que nos merecemos, bienvenido sea a este proyecto político, que encabeza nuestro presidente en la Argentina, que nuestro gobernador Ricardo Quintana lo encabeza en la provincia de La Rioja, y que no es exclusivo, sino que todo lo contrario, es totalmente inclusivo y tiene las puertas para recibir, como te digo, a todos los que tengan ganas de trabajar por un futuro mejor para nuestros argentinos. Ahí está, Rodrigo Briserio Hidori, Intendente de Chilecito, te voy agradeciendo y te pregunto a la última cortita, también algo que llegó a nivel nacional, algo que llegó a nivel nacional, a principio de año, que llegó, ya sabés, la noticia de que tuviste un desencuentro, digamos, público con el cantante Abel Pintos, pero te digo, no contar eso, sino que acá, a los medios de capital, llegó lo primero, lo que se habló, pero no llegó cómo terminó la historia, ¿no? Con Abel Pintos, que hubo un pedido de disculpas y terminó todo bien, ¿no? No, todo bien, yo no tengo problema, a mí me parece realmente un cantor excepcional, Abel, se merece todo lo que tiene, se lo ha ganado con mucho esfuerzo, la polémica no la generamos nosotros en realidad, sino que nosotros simplemente tenemos una política, yo asumí en diciembre del año pasado, y nuestra política, o sea, junto con el presidente, junto con el gobernador, y nuestra política era primero lo nuestro, digo, si vos, por ejemplo, Nahuel, vienes a Chilecito, ¿qué va a querer ver de Chilecito? Y va a querer ver sus artistas locales, nuestros artistas, porque por ahí, a los artistas nacionales vos los ves en distintos festivales a nivel nacional, y están cerca de ustedes, entonces un turista que llega a Chilecito, ¿qué quiere ver? En un festival como Navidad en los Cerros, que es chilesciteño, y quiere ver nuestros artistas, entonces nosotros tomamos una frase, que es primero lo nuestro, primero los artistas chilesciteños, primero nuestra gastronomía, primero nuestra hotelería, y apuntamos a, por supuesto, a agradecerlos a ellos y a ponernos a ellos en un lugar en donde realmente puedan trascender. Hicimos un festival con artistas todos locales, todos riocanos, chilesciteños, que era lo que nosotros queríamos, porque era una decisión de gobierno lo que queríamos hacer, eso estaba pactado así, y queríamos que nuestros artistas puedan estar en los festivales que organicemos nosotros. Fue simplemente eso, repito, ni yo, ni el municipio de Chilecito tenemos, por supuesto, nada en contra de Abel, nos parece excelente, gran persona, gran cantante, todo lo que tiene se lo remerece, pero también queríamos promocionar a todos nuestros artistas, y eso fue todo, y lo hicimos con un fin benéfico, que fue la compra de una ambulancia para un distrito de acá de nuestro departamento, que es el distrito de Huantín, terminó el festival, compramos la ambulancia, la entregamos, y hoy la gente de Huantín está chocha porque por primera vez en muchísimos años tienen una ambulancia para traer algún enfermo que pueda suceder en ese distrito que está alejado de la cabecera y que la necesitaba realmente. Así que, lejos de querer generar una polémica con nadie, fue todo lo contrario, sino simplemente el hecho de querer apoyar y colaborar con todos los artistas locales. Quedó entendido, comprendido todo y clarísimo, Rodrigo. Bueno, ya nos tenemos que ir a la tanda, pero querés contarnos acá, para cerrar la nota, a los oyentes de Capital Federal, como el que está pensando en irse de viaje a algún lugar por ahí que tiene dudas, qué le decís para que vayan a Chilecito. Que elige a Chilecito, que elige a Chilecito por muchas razones, no tan solo por sus paisajes, su buena gastronomía, sus buenos vinos, los mejores del país diría yo, yo me voy a pelear con los mendocinos y con los salteños, pero tenemos realmente muy buenos vinos, tenemos una variedad que es totalmente, que es la Torrante Riojana, que es una variedad acá, o sea, se ha generado en la provincia de La Rioja, con el que se hace un excelente espumante, que se exporta a nivel nacional, pero tenemos todas esas bodegas, todos esos viñedos, todas esas fincas con producción de aceitunas y de aceite de oliva, que son de excelencia, tenemos el cable carril, que es un emblema de nuestro departamento, tenemos un centro famatina, que tenemos caminos para recorrerlo y adentrarnos en sus quebradas y verlo, lo maravilloso, lo imponente que es nuestro paisaje, una hermosa gastronomía en Quinecito, buena hotelería, y lo más importante, Nahuel, el cariño y la calidez de toda su gente, eso me parece que es lo más importante, que lo vamos a recibir con las mejores ganas hoy en la plaza principal, tenemos eventos casi todas las noches, tenemos carpas de artesanos, tenemos músicos en vivo, baile en vivo, realmente el Quinecito los va a recibir para que pasen un estadía realmente maravilloso, y también una cuestión importante en este momento, Nahuel, es que tenemos un COVID que realmente lo tenemos controlado. Es muy importante, realmente. Rodrigo, te agradecemos mucho estos minutos acá en Radio Rebelde de Capital Federal. Nahuel, muchísimas gracias a vos, un abrazo grande para todo tu equipo, y un abrazo grande para todos los hermanos de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.